Hoy no más, grabación ciclón. Yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. A ti se te olvidó, darte que el amor, dulce como miel, puro como el agua de mi mar. Por eso es que me voy, y no me da dolor, que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di. Por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso de vuelo. Esa es la ley del amor, que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso de vuelo. Esa es la ley del amor, que yo aprendí, que yo aprendí. Vámonos hoy desde Ciudad Victoria, Tampolipas. Esta es la música de sus amigos del grupo Ciclón. ¿Quién más? Sí. ¿Quién más? No somos una vez, un pacto sagrado, que además firmamos y luego juramos, nunca disolver. Que tú eres para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin. Y se te olvidó, darte que el amor, dulce como miel, puro como el agua de mi mar. Por eso, por eso es que me voy, y no me da dolor, que sepas que otro amor es dueño del cariño que una vez te di. Por eso, golpe con golpe yo pago, beso con beso de vuelo. Esa es la ley del amor, que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso de vuelo. Esa es la ley del amor, que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso de vuelo. Esa es la ley del amor, que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso de vuelo. Esa es la ley del amor, que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso de vuelo. Ok, regresamos, regresamos después de este corte. ¡Regresamos!